Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta, soy el Dr. Marco. Ya tuvimos la noticia emocionante de que se encontró el primer fármaco que significativamente reducía la mortalidad por coronavirus y que este era un esteroide. Entonces, con eso me parece muy importante que revisáramos qué son los esteroides y cómo se deben de usar, debido a que pueden tener sus riesgos si no se usan de manera incorrecta. Entonces, el día de hoy vamos a revisar la farmacología de los esteroides, incluida la dexametasona. Empecemos. Revisemos a la dexametasona y a los otros esteroides, la farmacología en general, lo bueno, lo malo y lo feo. Como vamos a ver en este video, los esteroides son medicamentos súper viejitos y conocidos. Hay muchísima información acerca de este grupo de fármacos, por lo que este video solamente va a servir como una introducción para que sepamos un poquito más acerca de este grupo. Ahora, los esteroides, por supuesto, son un grupo químico, es decir, son estructuras similares de los cuales tenemos tres grandes grupos. Tenemos los esteroides que son del tipo glucocorticoides. Esto, por supuesto, su nombre lo dice gluco de glucosa. Entonces, van a afectar la glucosa de las personas de manera muy importante y corticoides porque todos se van a producir en mayor o menor medida en la corteza suprarrenal. En segundo lugar, tenemos los mineralocorticoides que son, por supuesto, también hormonas que se producen en la corteza, pero que van a controlar los minerales, es decir, sodio, un poco de potasio y también el agua que tenemos en el cuerpo. Finalmente, los esteroides sexuales, que estos serían, por supuesto, la testosterona, los estrógenos y los progestágenos. En este video me voy a enfocar mucho más en los glucocorticoides porque cada uno de estos es un tema igualmente amplio y relevante. Vamos a acotarnos mucho en glucocorticoides que son también farmacológicamente hablando los que van a ser más parecidos entre sí. Estos comparten un poquito de relación con los mineralocorticoides, pero bueno, de nuevo nos vamos a enfocar en estos de acá. Ahora, ¿qué son? Básicamente todos los esteroides van a ser productos derivados de esta estructura básica. Esta proviene muchas veces del colesterol, de ahí se encontró por primera vez. A esto lo conocemos en general como ciclopentano peridrofenantreno, es esta estructura que tenemos acá y vamos a irla alterando y cambiando para producir diferentes sustancias químicas con efectos más o menos similares, pero que van a diferenciarse un poquito entre sí. Todos ellos son mensajeros lipídicos. Esto significa que van a disolverse en grasita, no en agua, a diferencia de otros fármacos que hemos visto antes, que son más bien como proteínas pequeñas o moléculas pequeñas. Estos se disuelven en lípidos y eso hace que tengan características muy particulares. En términos generales, se pueden absorber por todos lados, entonces vamos a encontrar presentaciones intravenosas, vía oral, tópicas, intraarticulares, por todos lados la podemos dar. Dos, son medicamentos que tardan en entrar a la célula, van a tener su efecto dentro de la célula, en los genes de nuestras células, por lo que tarda en hacer efecto. Si yo lo aplico en este instante, voy a ir viendo su efecto en cuatro o cinco horas y de la misma manera, cuando yo dejo de dar el medicamento, voy a tardar hasta cuatro o cinco horas en ver el efecto. Esto nos puede llevar a concluir acertadamente que en urgencias no van a ser muy útiles. Muy importante cuando veamos asma. Si yo quiero tratar un asma con un esteroide, pues el paciente si tiene un asma muy grave, se muere antes de que el esteroide tenga efecto. Tres, el principal efecto es su efecto antiinflamatorio. Va a entrar en la célula del esteroide y va a bloquear completamente los genes de la inflamación, de manera que vamos a bloquear casi todas las respuestas inflamatorias, lo cual es bueno cuando eso es lo que deseamos, quitar la inflamación. Sin embargo, sabemos que la inflamación controla infecciones. Ya de aquí podemos ir viendo que así como van a tener un gran efecto apagando la inflamación, también va a tener un gran efecto facilitando infecciones. Es decir, que las adquiramos o que si ya tenemos una infección, esta infección se pueda salir de control. Como tiene este efecto sobre los genes de nuestras células, no solamente vamos a ver el efecto antiinflamatorio tan poderoso, sino que va a tener un chorro de otros efectos buenos y malos en muchas partes del cuerpo, lo que puede muchas veces limitar su aplicabilidad porque pueden complicarse pacientes que nosotros teníamos estables, que no tenían complicaciones. Le damos el esteroide en una mala situación y eso hace que se complique su enfermedad. Ahora, ¿de dónde vienen estos esteroides? Básicamente, la primer uso de ellos en general fue en 1930, cuando en pacientes que tenían insuficiencia suprarrenal, ya quedamos que este órgano es el encargado de producir todas estas hormonas esteroideas, se vio que si tú le dabas un extracto de la suprarrenal de un animal, entonces este mejoraba la insuficiencia suprarrenal, también conocida como enfermedad de Addison, que tenía John F. Kennedy, por ejemplo. Ahora, poquito después se determina en la clínica Mayo y el laboratorio Reichstein de Suiza, que los extractos contienen numerosas hormonas, es decir, esto que le estábamos aplicando a los pacientes de superarrenal de animales, no era una sola sustancia, sino que estaban llenos de estas sustancias tipo esteroide. En 1940 descubrimos que la estructura, esto que vemos aquí, podía actuar como la hormona cortisol o como la hormona aldosterona, dependiendo del oxígeno que estaba en el C11, en el carbono número 11. Entonces, si aquí tenía el oxígeno o no, o si este oxígeno se le permite funcionar o no, va a actuar como cortisol, que es un glucocorticoide, este que apaga la inflamación y que controla la glucosa, o va a actuar no como cortisol, sino como aldosterona, que no tiene efecto tan importante sobre la inflamación y sobre la glucosa, sino que su efecto principal es en el riñón y el sistema cardiovascular para aumentar la cantidad de agua y sal. Entonces, aumenta la presión arterial, aumenta el líquido, puede causar edema, etcétera, etcétera. Entonces, este carbono 11 va a ser extremadamente importante, si funciona o no, si tiene el oxígeno o no, para determinar si tenemos un glucocorticoide tipo cortisol, esta hormona tan conocida del estrés o aldosterona, esta hormona tan conocida para el sistema cardiovascular. Ambas ya las revisamos en el video de hipotálamo y hipófisis suprarrenal y en el video de manejo de sodio, cloro y agua por el riñón. Ahí hablamos mucho del aldosterona. Ahora, seguimos avanzando y en 1948 se empieza a tratar el primer paciente reumatológico con cortisona, es decir, un corticosteroide o un glucocorticoide, justamente pensando que este paciente tenía una enfermedad autoinmune, su sistema inmune se vuelve loco y ataca su propio cuerpo, entonces con el esteroide se apagaba ese sistema inmunológico. En 1950 se crean las otras presentaciones, los tópicos y los intraarticulares, muy utilizados para, por ejemplo, problemas de la piel, problemas articulares, de nuevo, autoinmunológicos y de algún otro tipo. Entre 1954 y 1958 aparecen seis esteroides sintéticos, estos ya no eran obtenidos de las suprarrenales de animales, sino que directamente se sintetizaban en el laboratorio y para 1960 se tenían descritos prácticamente todos los eventos adversos. De aquí los esteroides se han tratado de usar para todo y para nada, mucho de la investigación en esteroides es empírica, es decir, no tenemos ensayos clínicos controlados que muestran los efectos a largo plazo y entonces aunque se usan para casi todo, no siempre deberían utilizarse y muchas veces pueden o no tener ningún efecto o tener un efecto malo sobre nuestros pacientes, entonces se tienen que usar con cautela. Ahora los esteroides por supuesto van a trabajar similar a las hormonas generadas en la corteza suprarrenal. Básicamente entonces están utilizando el sistema hipotálamo hipófisis suprarrenal y por lo tanto van a alterarlo de manera importante. Este sistema ya lo vimos con mucho detalle en este otro video que les comento, que les dejo el enlace en la parte de arriba de hipotálamo hipófisis suprarrenal, pero básicamente cuando nosotros estamos estresados, ya sea un estrés psicológico porque tengo un examen o un estrés metabólico porque tengo una infección, tengo neumonía, me van a operar o me operaron, etcétera, mi cerebro le manda la señal a la hipófisis, la hipófisis recibe esta señal y produce la hormona que estimula la suprarrenal que es la ACTH y esta ACTH hace que mi suprarrenal genere cortisol. Entonces el cortisol es esta hormona que me ayuda para el estrés, como es una hormona que se activa cuando yo estoy estresado, pues va a generar que se apague el sistema inmune, que no es esencial en ese momento de estrés y además va a llevarme a que este cortisol no solamente apague el sistema inmune, sino que aumente la glucosa en sangre para que yo tenga energía para hacer todas mis funciones. Cuando yo ya libere el cortisol, entonces te va a regresar al hipotálamo y a la hipófisis diciendo ahí, ya lo libré, no sigan mandando la señal y entonces estos dos se van a apagar. Por supuesto, si yo estoy administrando un esteroide exógeno, como dexametasona, como prednisona, cortisona, etcétera, lo que va a suceder es, en muchos casos, no en todos, uno voy a tener como estrés crónico, es decir, va a llegar a todos mis tejidos, los va a estresar y entonces se apaga el sistema inmune y entonces no tengo ese ataque del sistema inmunológico y esos eventos adversos del sistema inmune, pero también si lo doy por mucho tiempo puede llevar a que ya no tengo nada de sistema inmune y entonces me infecto, puede llevar también a que se consuman, como en el estrés crónico, todos mis músculos que tengan mucha glucosa todo el tiempo, igual la diabetes y que me lleve o a diabetes o a que si ya tenía diabetes se descontrole, pero además si yo administro esteroides mucho tiempo, voy a apagar mi hipotálamo y mi hipófisis y más adelante cuando yo quiero quitarle a ese paciente el esteroide, pues ya no va a reaccionar este sistema. Esencialmente estos dos ya dijeron, tanto tiempo lo tuve apagado que ya no voy a volver a prenderme y entonces tengo insuficiencia suprarrenal y atrogénica o inducida por medicamentos. De ahí volver a prender este sistema puede ser bastante complicado. Esto hace que si yo ya di esteroides un tiempo, tenga que irlos quitando poco a poquito y monitorizando que mi suprarrenal sí vuelva a trabajar por sí sola. Ahora el cortisol, como habíamos dicho, aquí yo tendría las moléculas del corticosteroide, van a atravesar la membrana de mi célula, van a llegar al núcleo a través de una proteína chaperona y de aquí van a apagar y a incrementar directamente algunos genes. Esto lleva, como mencionamos, a que tarde algún tiempo, horas en que empiece a trabajar mi esteroide y también que el efecto desaparezca después de horas, justamente porque es un efecto genético. Está cambiando cómo mis genes están funcionando en cada una de las células de mi cuerpo, porque es otra. Todas las células del cuerpo responden a esteroides, glucocorticoides. ¿Qué genes van a apagarse? Básicamente los más importantes son los de la inflamación y el sistema inmunológico. Todo en el sistema inmune se apaga. También los de la función de la insulina. Los esteroides generan resistencia a la insulina, igual a la diabetes. De hecho, yo puedo tener diabetes solo por tomar hormonas esteroideas. Van a dificultar la cicatrización, lo cual puede ser deseable. Por ejemplo, en algunos casos cuando una herida se está recuperando, hay algunos médicos que pueden mandarlo para cambiar cómo está cicatrizando esa herida, especialmente en cicatrices queloides y estas cicatrizaciones complicadas, pero también puede llevar a que no pueda cicatrizar mi paciente y entonces a que le salgan úlceras o heridas que no se cierran. Va a llevar a disminuir la eliminación de sodio y agua. Esto es el efecto mineralocorticoide. Yo retengo agua y sodio y eso hace que los pacientes tengan edemas, se les hinchen los pies, se les hinchen otras cosas, tengan hipertensión. O puede ser de nuevo deseable para controlar la presión arterial en un paciente que está teniendo choque o alguna otra cosa y va a inhibir la secreción de hormonas, especialmente hormonas del crecimiento. Por lo tanto, en los pacientes que son niños y que les damos por mucho tiempo glucocorticoides, puede llevarlos a que tengan talla baja, que no crezcan tanto debido al uso de estas hormonas. Por el otro lado, tenemos que aumentan ciertos genes, por supuesto, los de producción de glucosa. Por eso tienen todo el tiempo glucosa. Es decir, no solamente bloquean insulina, sino que además solito el esteroide hace que se produzca más glucosa dentro del cuerpo. Van a aumentar el efecto de las catecolaminas, es decir, la adrenalina y la noradrenalina, lo cual puede ser bueno o puede ser malo. Van a llevar también a destrucción muscular, a consumo de grasa en algunas partes del cuerpo y en otras no tanto. Entonces, a un desequilibrio metabólico en todos lados del cuerpo. Estas son las funciones básicas que van a compartir todos los esteroides, tanto naturales, es decir, el cortisol que produce mi cuerpo, como todos los medicamentos que vamos a mencionar. Entonces, nosotros podemos dividir a nuestros esteroides glucocorticoides dependiendo de varios puntos. El primero, el efecto de la acción. Entonces, tenemos esteroides que son relativamente cortos, no que aparezca la acción, sino cuánto duran en el cuerpo. Si yo lo administro, entonces va a durar entre 8 y 12 horas. Voy a tener intermedios, que cuando yo los administro duran entre 12 y 36 horas y voy a tener esteroides que son de larga duración en la sangre. Y aquí son de 36 a 72 horas. Entonces, dependiendo de su duración, los cortitos son el cortisol y la cortisona, que son los más, entre comillas, naturales. Los intermedios, desde fludrocortisona, que este no es glucocorticoide, de manera tan importante, prednisona y prednisolona y triamcinolona. Y finalmente, de larga duración, la betametasona y la dexametasona. Entonces, los podemos dividir de esta manera. En otro sentido, lo podemos dividir, qué tan potentes glucocorticoides son versus el efecto mineralocorticoide. Es decir, qué tanto se parecen al cortisol comparado con la aldosterona. Por supuesto, si yo quiero un paciente controlarle el sodio y la presión arterial, pues voy a querer que sean mucho más tipo aldosterona versus si yo quiero un efecto antiinflamatorio, yo voy a querer que sean mucho más parecidos al cortisol. Y entonces, como nos estamos enfocando en esta clase en glucocorticoides, los más importantes glucocorticoides serían la cortisona y el cortisol. El cortisol tiene el efecto uno a uno. Es decir, puede ser tanto gluco como mineralocorticoide. Lo mismo para la cortisona. Si nos vamos a la fludrocortisona, que es lo que mencionamos, es mucho más de este lado. Si nos vamos a otros esteroides glucocorticoides, prednisona y prednisolona son mucho más glucocorticoides que mineralocorticoides. Y si nos vamos de larga duración, betametasona y dexametasona son básicamente solamente glucocorticoides. Tenemos que dar dosis extremadamente altas de los que se crean más de este lado para tener algún efecto mineralocorticoide. De manera que en términos generales, para efectos antiinflamatorios, se prefieren, por supuesto, estos que tenemos acá. También, de nuevo, depende qué tanto tiempo yo quiera pagar el sistema inmune de mi paciente. Si está teniendo una crisis asmática, pues entonces a lo mejor le voy a dar y no tiene crisis frecuentemente, pues le voy a dar uno que dure menos tiempo y que no sea tan, o sea, no me importa que no sea tan específico para el efecto glucocorticoide. Mientras que si es un paciente que tiene crisis todo el tiempo, todos los días, pues entonces tal vez prefiero un esteroide que sea más, de más larga duración. También, si es una enfermedad autoinmune, pues voy a querer que dure mucho más tiempo para no tener que estarle dando el medicamento, pues cada tres o cuatro horas o cada ocho horas. De esta manera se puede ir decidiendo cuánto tiempo yo quiero el efecto glucocorticoide y entonces elijo el medicamento adecuado. Ahora, ¿para qué se usan estos fármacos? La primera indicación que marco aquí es la menos utilizada, pero me pareció importante mencionarlo primero, cuando nosotros tenemos deficiencia de esteroides, justamente por insuficiencia suprarrenal o enfermedad de Addison, es decir, esa persona es incapaz de producir sus propios esteroides tipo glucocorticoide y aquí también mineralocorticoide. Entonces nosotros tenemos que hacer como si fueran sus suprarrenales y darle todo el tiempo ese medicamento. Evidentemente, si el paciente no produce nada, pues nosotros vamos a tener que usar dosis mucho más altas y vamos a tener que estarle administrando todo el tiempo esos medicamentos al paciente, toda la vida prácticamente. Además, vamos a tener gran variabilidad, como son las hormonas del estrés, pues entonces en épocas de mucho estrés, cuando lo van a operar, cuando tiene una infección o cuando tiene algún problema grande, tenemos que aumentar bastante la dosis. Cuando baja el estrés, entonces la bajamos bastante. Eso es todo un manejo muy avanzado, entonces por eso solo lo menciono aquí muy brevemente. Ahora, las principales indicaciones por frecuencia son todas las cosas que son inflamatorias. Cualquier cosa que lleve a que mi sistema inmune me esté causando problemas, puedo o se llega a usar esteroides. Las alergias y el asma, una causa frecuente, típico que los pacientes asmáticos les recetan un esteroide y para evitar que todas sus células se expongan a los eventos adversos del esteroide, se lo mandan inhalado. Y en alergias, ya sea que me comí algo, me picó algo y me está generando una respuesta alérgica, puedo dar esteroide y controlar esa respuesta. Aquí, muy importante, el esteroide tarda horas en hacer efecto. Entonces, si es urgente, si yo me picó una abeja y se me está cerrando la vía respiratoria, tengo que dar el esteroide, pero lo que le va a salvar la vida al paciente, por supuesto, es la adrenalina. Entonces, sí son indicados y sí sirven mucho, pero tardan horas en aparecer el efecto. Igual, si el paciente llega con una crisis asmática severa, lo que tengo que darle rescate es adrenalina o salbutamol, que es el agonista. No es el esteroide. Le empiezo el esteroide inmediatamente, pero necesito rescatarlo con el medicamento rápido. El esteroide va a controlarlo en cinco horas. Ahora, en segundo lugar, la enfermedad inflamatoria de la piel. Aquí tenemos un chorro. Puede llegar a utilizarse en muchos de ellos como crema o tomado. El cáncer de la sangre, leucemia, linfoma y mieloma, se pueden utilizar los esteroides tanto para fines paliativos como para disminuir la linfocitosis. En las enfermedades reumatológicas, atritis, reumatoide, vasculitis y muchas otras autoinmunes, se pueden usar los esteroides. Es importante mencionar que en todas estas inflamatorias, aunque el esteroide puede administrar muchas veces se prefieren medicamentos más poderosos para apagar esa parte del sistema inmune que está atacando a ese órgano. Estos medicamentos son conocidos como terapias modificadores de la enfermedad. De nuevo, para todos estos que tenemos inflamatorios, vamos a poder usar esteroides que son como muy burdos, pero vamos a tener casi siempre uno específico que es mucho más seguro y mucho más potente en esa enfermedad. En las enfermedades oftalmológicas, exactamente lo mismo, neuritis óptica y uveitis. En enfermedades renales, síndrome nefrótico y los pacientes post-trasplantados. Esto es post-trasplantado de riñón o de cualquier otro órgano. En enfermedades neurológicas, autoinmunes como esclerosis múltiple y también en el edema tumoral puede servir para reducir el volumen que hay alrededor de los tumores y por lo tanto disminuir todos estos eventos asociados a que se edematice el cerebro. También en los embarazos pretérminos, los bebés prematuros, damos los esteroides para favorecer la maduración de los pulmones y el sistema nervioso central para que cuando nazca el bebé no tenga tantas complicaciones. Esto también ya lo vimos en la clase de cuidados del bebé prematuro que también les dejo aquí arriba el enlace para que le puedan echar un ojo de cómo se usan los esteroides en esas poblaciones y en los efectos que tienen. Ahora, ya quedamos que son muy buenos. Ya vimos que casi todo lo inflamatorio lo puede quitar o puede disminuir la aparición. Ahí no puse infecciones porque en las infecciones no está tan indicado. Vamos a ver que solo hay como una excepción hasta ahora y todavía un poco entre comillas. La razón para la que no se usan para controlar a todas las enfermedades inflamatorias son todos los eventos adversos que tienen. Podemos encontrar psicosis, glaucoma y cataratas por supuesto debido a los efectos sobre los genes y también porque aumentan la adrenalina y los efectos que tiene sobre las catecolaminas va a aumentar el edema y va a causar el edema. Puede de hecho alterar también la función renal justamente haciendo que se recapture sodio y agua. Puede llevar a hipertensión, puede llevar especialmente niños a talla baja, alteraciones cutáneas, es decir, puede aparecer desde reacciones al esteroide hasta úlceras por el esteroide. Puede causar úlceras gástricas, esto es con dosis altas y literal que sangre el tracto gastrointestinal, diarrea y malestar abdominal como muchísimos otros medicamentos. Puede causar alteraciones sexuales como disfunción eréctil, amenorrea porque interfiere con otras hormonas, malformaciones en los bebés cuando nacen si no se usan de la manera adecuada y por supuesto diabetes. De hecho tenemos un síndrome que este síndrome es caracterizado, es ya muy famoso, del exceso de esteroides y es el síndrome de Cushing. Aquí tenemos pacientes que justamente tienen el sistema nervioso central depresión, ansiedad, irritabilidad, pueden tener psicosis, pueden tener pérdida del control emocional, dificultades cognitivas, decremento de la libido, pueden tener hipertensión, pueden tener osteoporosis, alteraciones reproductivas, exceso de cabello, estrías en la piel, que esto es muy característico del síndrome de Cushing, fragilidad en la piel y úlceras como mencionábamos, pérdida de la masa muscular y que desaparezcan básicamente estos músculos, que aparezcan jorobas y cara de luna llena porque se acumula la grasa en la parte de atrás de la espalda, la parte superior y un poquito en la cara y también, por supuesto, aumento de peso que tarda mucho en curarse las heridas, fatiga e intolerancia a la glucosa o directamente diabetes. Esto ya es todo un síndrome, está súper bien caracterizado y es de nuevo por todo el tiempo que hemos usado esteroides para muchas indicaciones, sabemos que aparecen todas estas. Además, si suspendemos muy rápido el esteroide, usualmente cuando el paciente está tomando esteroides, ya vimos que puede alterar todo nuestro ciclo hipotálamo-hipofis suprarrenal. Vamos a tener algunos pacientes que son especialmente susceptibles o que están en mucho riesgo de que su suprarrenal deje de funcionar. Estos son pacientes que usan dosis altas del esteroide, es decir, en general prednisona más de 30 miligramos al día o su equivalencia en alguno de los otros esteroides que podemos prescribir por al menos dos semanas. En segundo lugar, los esteroides sistémicos por más de un mes. Si yo estoy tomando esteroides en pastilla, la dosis que sea por más de un mes, ya tengo riesgo también de insuficiencia suprarrenal. Finalmente, si el paciente ya está teniendo manifestaciones de insuficiencia suprarrenal. Cualquiera de estas tres puede llevarme a que, si yo suspendo muy rápido el esteroide, ese paciente tenga una crisis adrenal. De nuevo, ya hablamos un poquito de esto y vimos las características en el video de hipotálamo suprarrenal que ya les recomendé como tres veces en este video. En estos pacientes vamos a necesitar suspender muy lento el esteroide y vamos a necesitar estar monitorizando los síntomas. Dicho esto, en un paciente que toma dosis bajas, que toma el esteroide en menos de 10 días y que no tiene ningún otro factor de riesgo, el riesgo de insuficiencia suprarrenal es bajito y podemos suspender el esteroide sin problemas. Ahora, ¿con qué no debemos combinar? Primero, por supuesto, con antiinflamatorios no esteroideos. Ya revisamos estos medicamentos en otro video de farmacología. Les dejo el enlace aquí para que lo chequen, pero básicamente vimos que esto tiene un riesgo muy alto de úlceras gástricas y de sangrado gastrointestinal. Si lo combino con los esteroides, punto número uno, el riesgo de estos sangrados va a ser súper alto, esto incluido la aspirina, por supuesto. Dos, como los antiinflamatorios quitan la inflamación por un mecanismo que tiene que ver con las prostaglandinas y el esteroide bloquea toda la inflamación, pues no tiene ningún sentido que yo dé este con esteroides, o doy uno o doy el otro, justamente porque si estoy dando el esteroide, el aire ya no le funciona para nada, pero sí puedo potenciar el efecto sobre la mucosa gastrointestinal. También no lo debería combinar con inmunosupresores, ahora esto no siempre es así, hay pacientes que sí requieren tomar ambos, sin embargo es peligroso porque estoy apagando completamente el sistema inmune, entonces debería de considerarse y evaluarse muy bien los pacientes que estén tomando ambos tipos de medicamentos combinados. Dos, los esteroides no deberían combinarse o darse cuando yo voy a dar una vacuna atenuada, es decir, una vacuna que contenga un virus o una bacteria vivo pero que no está completamente activo porque el riesgo de que tenga entonces la infección por la vacuna es muy alto porque estoy apagando una vez más el sistema inmune. Tres, hay que tener cuidado cuando lo combino con antihipertensivos y antihiperglucemiantes o hipoglucemiantes directamente justo porque puede quitarles cualquier efecto, es decir, si yo tenía hipertensión y estoy tomándome muy bien mi pastilla pero empiezo a tomar esteroides pues puede ser que ya no tenga controlada la presión porque estoy contra digamos combatiendo el efecto del antihipertensivo exactamente lo mismo para el medicamento para la diabetes. En cuarto lugar con las infecciones aquí en algunos casos extraños se pueden dar los esteroides cuando hay una infección de vías respiratorias entonces en algunos casos sí está indicado sin embargo en términos generales o no funciona o puede empeorar la infección. También los pacientes con sepsis de pronto pueden recibir esteroides sin embargo en términos generales repito no debería darse en infecciones porque aumenta el riesgo de que la infección sea severa o de que aparezca una infección nueva sobre la que ya tenía esto se llama infecciones sobreagregadas y por supuesto tener siempre mucho cuidado con las úlceras gastrointestinales cuando voy a dar el esteroide más de 10 días y por supuesto si ya tengo úlceras no debería estar dando un esteroide ahora cuáles son algunos ejemplos como hay tantos esteroides y se usan para tantas cosas aquí solo pongo muy brevemente algunos ejemplos tenemos la dexametasona este hay intravenoso aquí presento lo que es intravenoso aunque también hay vía oral e intraarticular tenemos punto 2 a 32 miligramos al día cada 24 horas y las dos de mantenimiento son en términos generales entre 2 y 4 miligramos al día en la presentación intraarticular para enfermedades de la articulación lo puedo dar cada 3 a cada 21 días la dexametasona es justamente la que mostró el efecto en los pacientes con coronavirus tanto inyectada como tomada estos son pacientes graves hospitalizados ya sea intubados o con oxígeno suplementario en segundo lugar tenemos la hidrocortisona esta es intravenosa o vía oral 300 miligramos para intravenosa y 50 miligramos para vía oral la hidrocortisona es uno de los más utilizados para el reemplazo de cortisol para los pacientes que tienen insuficiencia subarrenal por eso la dejo aquí se da cada 8 horas porque tengo que estarle manteniendo al paciente su cortisol o su glucocorticoide todo el día y por supuesto hay que tener una titulación con la respuesta y aquí es donde tenemos que aumentar en situaciones de estrés bajar en situaciones que bajó el estrés etcétera la abudesonida particular justamente porque se da inhalada para los pacientes que tienen asma aquí la damos de 0.25 a 0.5 miligramos al día en niños y de 1 a 2 miligramos al día en adultos cada 24 horas y la dos de mantenimiento es 0.25 a 4 miligramos día por supuesto dependiendo si son adultos o si son niños y qué tan severa es el asma que tienen estos pacientes importante que aumenta el riesgo de infecciones orales especialmente de candidiasis pero también mejora mucho la respuesta al salbutamol y a otros agonistas adrenérgicos finalmente la prednisona vía oral uno de los más usados vía oral 5 miligramos al día cada 24 horas también con una gran gran variedad dependiendo de la indicación en la dosis de mantenimiento y los efectos que puede tener por eso no pongo más información aquí finalmente como algunas perlas clínicas hay que tener mucho cuidado en las infecciones esto no puedo dejar de subrayarlo cualquier paciente con infecciones incluso infecciones latentes puede llegar a complicarse con el uso de los esteroides entonces si tenemos un paciente que tuvo tuberculosis hace muchos años o que tiene herpes y le empiezo a dar el esteroide entonces puede reactivar estas infecciones de una manera bastante grave dos tarden a aparecer y desaparecer el efecto de nuevo no deben usarse como medicamento de urgencia el medicamento de urgencia para alergias para asma para todos estos son las catecolaminas los agonistas no adrenérgicos no es el esteroide aunque tiene que darse el esteroide va a tardar en aparecer el efecto del esteroide tres aumenta la actividad adrenérgica por lo que pueden ser usados muy bien en el asma y en la sepsis como coadyuvante por supuesto del medicamento de la catecolamina no pueden suspenderse de manera abrupta en los casos que ya mencionamos arriba en los casos que no tienen esas características si se suspende de manera abrupta para que no se siga exponiendo el paciente a un riesgo mayor de infección administrar en intervalos cortos de tiempo y si lo vamos a atercar por mucho tiempo mejor cambiar a un tratamiento modificador de la enfermedad que va a ser mucho más eficaz y que va a ser más seguro así no exponemos a mi paciente a tantos esteroides y hay que tener muchísimo cuidado en pacientes diabéticos hipertensos adultos mayores y con insuficiencia renal porque por supuesto puede llevar a que todas estas enfermedades se salgan de control de manera muy importante y en el caso de los adultos mayores puede llevarlos a tener grandes complicaciones infecciosas úlceras psicosis etcétera etcétera y finalmente va a ser esencial en cuidados paliativos el uso de esteroides los pacientes en cuidados paliativos cuando le das el esteroide solito el esteroide puede llevar a que mejore el estado de ánimo y mejore un poco el apetito de manera que frecuentemente los pacientes que están en los últimos meses de vida podemos tratarlos libremente básicamente con los esteroides para disminuir el requerimiento de antidepresivos de la mejor inductores del apetito y sin preocuparnos tanto por el largo plazo de que el paciente vaya a tener más adelante problemas debido a que de nuevo es un paciente que está en cuidados terminales o un paciente terminal más bien entonces esto de nuevo son muy muy generales este otro punto importante los esteroides inhalados o tópicos en términos generales tienen un riesgo menor de llevar a supresión de la glándula superrenal o insuficiencia superrenal entonces se usan con un poquito más seguridad sin embargo en dosis altas también lo pueden causar y también pueden causar infecciones sistémicas y pueden tener los efectos generales porque al ser liposolubles los esteroides aunque yo lo aplique local puede absorberse fácilmente entonces en dosis altas un esteroide tópico o inhalado actúa igual a un esteroide tomado finalmente solamente para comentar el tópico más debatido en este momento es en el síndrome de dificultad respiratoria aguda y en el coronavirus sabemos que la universidad de Oxford publicó o está por publicar un artículo mostrando que el uso de dexametasona en dosis bajas en pacientes que tienen oxígeno suplementario que están intubados disminuye la mortalidad 20% en los que tienen oxígeno suplementario y 30% de los intubados sin ningún efecto en los pacientes que tenían una infección leve o extrahospitalaria por coronavirus esto prendió mucho el debate porque por años se ha evaluado el uso de esteroides en el síndrome de dificultad respiratoria aguda es decir tener una infección en los pulmones y que esta infección sea suficientemente importante para que me cueste trabajo respirar en los estudios más grandes hay mucha controversia la razón por la que es controvertido es que se ha encontrado que en general puede disminuir la mortalidad y mejora la bronco y la atación y la respuesta a catecolaminas especialmente pacientes que tienen sepsis sin embargo también aumenta el riesgo que el paciente empiece con sepsis en primer lugar entonces aquí por supuesto debido a que la infección está menos controlada debido al apagar el sistema inmune aumenta la aparición de infecciones sobreagregadas es decir el paciente empezaba por ejemplo con influenza y luego le encontramos streptococo pseudomonas estafilococo y todo lo que quieran y también empeora el control glucémico que en estos pacientes puede llegar a ser un problema entonces se debe de usar no estamos seguros básicamente la recomendación es dependiendo del caso lo usas o no lo usas teniendo en cuenta todas las consideraciones que hemos mencionado previamente con esto quiero acabar este video quiero agradecer especialmente no solo a los que están suscritos al canal sino que han deseado apoyarnos con un pequeño estímulo económico de 1 o 2 dólares al mes aquí tenemos a Raúl Santiago Rodríguez Hernández Guillermo García Matías Hernández Martínez Susana Vidal de Riutort Raúl Santiago Rodríguez Hernández Aldo Novelo Canseco y Armando Acuña muchísimas gracias este video se los dedico específicamente a ustedes debido a todo el apoyo que nos brindan para continuar con este trabajo que hacemos en el canal finalmente también dejarles la bibliografía principal de la que saqué esta información por si quieren checar un poquito más de lo que estamos hablando y aprender aún más de estos importantes medicamentos bien esto fue todo por el día de hoy espero les gustó el video y lo entendieron no olviden dejar cualquier duda en la parte de los comentarios también no olviden aquellos que no son médicos que no debemos automedicarnos siempre debemos consultar toda esta información con nuestros médicos antes de empezar cualquier tratamiento y como siempre ayúdenos a que ve el mundo compartan información de la